Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Bien, hoy os voy a explicar en qué consiste las camas de arena. Bien, más o menos podéis imaginar de lo que va, son capas de arena, pero con ciertas especificaciones, con ciertas peculiaridades. Bien, esa cama de arena se divide en dos capas de arena. Va a caer redundancia. Esas dos capas, bueno, en principio lo perfecto sería que la capa inferior tenga, los granos sean más finos, más pequeños, ¿vale? Y la capa de arriba sea más grueso, con los granos más gruesos. Bien, ¿por qué? Porque la parte de arriba, los tres primeros centímetros son, digamos así, esa capa está en continuo movimiento, está en continuo oxigenación. En teoría esa capa, el oxígeno pasa, pasa por esa capa. Sin embargo, del cuarto centímetro hasta abajo, que como mínimo tienes que tener 10 centímetros de capa de arena en total, pues ahí no pasa el oxígeno. De hecho es una capa que se llama, que se denomina capa anaeróbica, porque no pasa el oxígeno por ahí. Bien, una puntualización. Yo no soy experto, biólogo, marino, ni nada por el estilo. Yo esto lo saco de foros que leo, esos foros me dan unos artículos, y esos artículos al final tienen un doctor o un experto al que se le puede un poco seguir la pista. También hay otros canales que también se informan un poco del tema, como por ejemplo Aquatv, ¿vale? Un canal bastante interesante. Y que van de, pues, cogen su artículo y pondrán su explicación y su opinión. Bien, bueno, pues, como seguía, como voy diciendo, son 10 centímetros, los tres primeros pasan el oxígeno y los de los últimos, la capa más inferior no pasa el oxígeno. Y ahí es donde, en esa capa, donde se generan unos procesos químicos que hacen que bajen los nitratos, los fosfatos y los psiquiatos. Y que genera también, o sea, y también forma parte también del ciclo del hidrógeno. Es decir, también se consume en amonio, lo convierte en nitrato y a su vez se consume ese nitrato en esa capa. Por lo tanto, es muy beneficiosa. Pega, aquí hay pega, ¿vale? Esa capa de arena, esa capa, ¿vale? Tiene una... Es decir, esos procesos químicos generan sulfuro de hidrógeno. Eso es tóxico, ¿vale? Entonces, por lo tanto, no debes de mover la arena. Ni tú, ni ningún habitante que esté en tu acuario. Por ejemplo, os podéis imaginar que en ese caso no podréis tener animales que muevan la arena. Por ejemplo, cobios y otras... Y estrellas y ciertas estrellas que bajan mucho. Ese tipo de animales, si quieres tener ese sistema, ¿vale? No puedes tenerlo. Vale. ¿Qué animales puedes tener? O sea, se recomiendan tener, porque la cama de arena, bueno, pues tener bacterias. Bien, bien, pero necesitas algo más para eso, para que se generen esos procesos químicos, para que se mueva la capa superior, ¿vale? O sea, hay que moverse, pero... Tiene que moverse para que se genere, o sea, para que se pase el oxígeno, ¿vale? Entonces, hay una serie animalitos que se recomiendan tener. Coloedópodos. O sea, gusanos de fuego herbívoros. Luego iré poniendo, conforme voy hablando, os voy poniendo imágenes de lo que son, ¿vale? Ambipods, tienes que tener también filtradores como blumeros, hay ciertas estrellas que también son filtradores. Claro. Luego pondré la lista, ¿vale? Es que no me los sé de memoria y no los tengo apuntados. Entonces, el... Claro, no puedes tener ningún animal que se coma esos animales. Por ejemplo, no puedes tener un mandarín porque el mandarín come coloedópodos. Y si necesitas esos coloedópodos para mantener tu cama de arena, pues te está jodiendo, te está jodiendo el sistema. ¿Vale? Por esa razón, tiene una serie de... En fin, que tienes que tener... Tienes que mirar muy bien qué animal quieres meter si tienes ese sistema. ¿Vale? Ese sistema, ¿cuándo se puede meter? Es decir, yo en un acuario iniciado puedo tener una cama de arena. ¿Puedo meter una cama de arena? Sí. Pero, eso tienes que echar un centímetro cada semana de arena para que las bacterias suban hacia las capas superiores y no se... Digamos así, no se... No se... Sepulten y se mueran, ¿vale? Entonces, pues cada semana, cada centímetro, pues tú calculas qué centímetro te obtienes, pues cuántas semanas te tienes que tirar para tener tu cama de arena. Cuando el acuario ya ha iniciado. Cuando el acuario sin iniciar, pues le echa la arena y empieza a ponerle las piedras. Es mucho más sencillo. O sea, es mucho más recomendable hacerlo de esa manera. Pero claro, tienes que enterarte de todas estas cosas antes de iniciar el acuario. Y sobre todo, pues los beneficios. También tiene perjuicio, ¿vale? Que tienes un rango de animales que no puedes meter. A lo mejor si tú quieres meter un mandanín, porque es una... Porque yo quiero meter un mandanín, ¿vale? En este acuario. Ya veré, estoy... Estoy haciéndolo... O sea, estoy madulándolo. O sea, estoy dejando tiempo para que aquello genere vida suficiente como para meter un mandanín. Entonces, es que no. O sea, prefiero disminuir los nitratos de otra manera que no sea como una cama de arena. Y en el nanoriff que voy a meter, es que son 10 centímetros, ¿vale? De... Como mínimo. Y si tú tienes 35 o 40, pero tenía 40 de alto. Es que te estás comiendo una cuarta parte del acuario por arena. Yo que sé. A mí, en un acuario pequeño, yo no recomendaría. ¿Vale? Bien. Hay también unas leyendas. En cierta medida tienen su razonamiento. Que es que el acuario... O sea, la cama de arena se solidifica. Bien. Lo que pasa... O sea, en el medio natural puede ser que se desprenda calcio, ¿vale? De los corales, del... No sé de qué manera se desprende calcio en el medio natural. Pero eso, junto con la ausencia de movimiento en ciertos sitios, puede provocar la solidificación. Pero eso estamos hablando del entorno natural, donde hay una cantidad de calcio bastante más grande que en todo acuario. En todo acuario, lo que puede parecer solidificación, lo que no es una calcificación. Es que un conjunto de bacterias, como son tantas, se pegan, se pegan unas a otras y eso parece que se solidifica. Y dirás, vale, ¿y cómo sé que se está... está en un proceso de calificación o un proceso de que hay muchas bacterias juntas? Bien. ¿Qué se cargan las bacterias? El cloro. Efectivamente. Si tú coges una pelota de esas y le echas cloro y se deshace, eso son bacterias. ¿Vale? Es una aglomeración de bacterias. Porque el calcio, la única manera de que se desgrane la solidificación del calcio es con ácido sulfúrico. Por ejemplo, otro tipo de ácido. ¿Vale? Entonces, con cloro tú, si está calcificado, por mucho cloro que lo metas, aquello sigue estando duro. Bien. Entonces, pues ya lo que vosotros queráis. Yo personalmente no... En la Norriff no lo recomiendo. ¿Vale? En un acuario, por ejemplo, de estos, un Seramarín de 130 litros, es bastante grande. En los cubos, yo creo que sí mola. Sí mola, teniendo en cuenta que ya sabes que no puedes meter ciertos peces. Pero los cubos, como ahí tiene tanta profundidad, pues ahí no estaría de más. O sea, sería una opción. Cada uno hace lo que quiere, pero sería una opción meter una cama de arena. Y ya está, y poco más. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Y si quieres seguir viendo mis vídeos y novedades, pues no dudes en suscribirse. Venga chicos, un saludo.